El armero que recibió un escopetazo en su entrepierna derecha se recupera de las heridas sufridas en el hospital municipal. Daniel Jensen le contó a TSN Noticias la forma en que sucedió el hecho y hasta identificó al autor del disparo, asegurando que lo conoce desde chico. El hombre señaló que todo comenzó el lunes por la tarde cuando la madre del agresor, a la que también identificó, lo llamó con la intención de comprarle un arma de fuego. Si hubiera tenido un arma, a gente como esa no le vendo. Y no tengo tampoco, porque la verdad que no tengo manos para vender si no se consiguen. Y bueno, y como a las diez y media de la noche, siento dos timbradas, y yo creí que era un amigo mío, porque era costumbre tocar dos veces el timbre. Y otro muchacho amigo también, digo, deben ser ellos. Y donde le abro eran estos. Y bueno, entonces apareció. Andaba con otro tipo en no muy buena traza. Entonces dice, ¿no tenés un recorte y eso? No, le digo, no, no tengo para nada esas cosas. Y ya no, como preciso urgente, dice. Entonces arriba de la mesa había una escopeta de un cliente que a veces me traen para limpiar y me dejan cartuchos y eso. Como yo vivo solo, dejo arriba de la mesa y tengo una saladera y tiro los cartuchos ahí adentro y hasta que lo agarre. Y bueno, en eso le digo, mira, no tengo para nada. No, pues vamos a agarrar esta escopeta. Y dice, le cortamos el caño. Y dice, no, le digo, ¿cómo le voy a hacer eso? Que te voy a vender y cómo me voy a hacer una cosa a eso. No, no, te digo que no. No tengo nada. Pero le digo, no discutimos nada. Entonces me tenía que dejar la luz prendida adentro, porque así fue además corriente. Le voy a apagar y dije, cuando volví, así, sonó un tiro y me la pegó acá. Me tiró como de acá a la pared, así. Ahora, ¿por qué me tiró el tiro? No me pregunto, porque ni siquiera algún motivo, nada, ni una discusión, nada, nada, no sé. No lo entiendo. ¿Es frecuente el trato de esta persona con usted? No, muy poco. Porque salió de Batán y se había juntado con una chica, eso me dijo usted, una nena. Tiene que haber estado drogado para hacer una cosa así. Ahora, por mí no importa, porque yo ya fui. La saqué barata y yo ya fui. Lo que la policía tiene que encontrarlo y meternos en cana ahora. Me tiene que lo metan en cana como corresponde por intentos de homicidio y lesiones graves. Porque me hizo un ojero lindo acá, eh. Que lo metan preso. ¿Por qué motivo? ¿Por qué te vas a juntarse con otro? Te voy a agarrar alguno por ahí y lo van a matar. Va a ser río. Porque se droga y no saben lo que están haciendo. Como ya se informó, el grave episodio se registró en la noche del último lunes en la vivienda de 69 al 2250, donde reside la víctima. Con posterioridad, la investigación policial efectuó allanamientos para secuestrar el arma de fuego y lograr la aprehensión del autor del disparo. Pero ninguna de esas diligencias arrojó el resultado esperado.